Hola y bienvenidos a The Palette, el podcast de International House London que trata del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. Yo soy Laura y hoy estoy hablando con uno de nuestros profesores de español, Frank. Hoy charlamos de la cultura peruana. Frank nos habla de la comida, las fiestas, la literatura y muchísimo más. Hola Frank, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Sí, muy bien, muy bien, gracias. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el maravilloso país de Perú, el cual es tu país de origen. Me gustaría aprender algo sobre la cultura peruana. A ver, en este podcast siempre nos gusta hablar de la comida. Yo diría que en general la gastronomía peruana es menos conocida aquí en Londres. Quizás hay personas que han probado el ceviche o un pisco sour, pero en general no conocemos muy bien los platos y los productos típicos del Perú. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la gastronomía peruana? Pues la gastronomía peruana es en realidad una fusión de comidas, ¿no? De diferentes pueblos, de diferentes sociedades que se han relacionado con el Perú a través de su historia, ¿no? Y cada región tiene su comida representativa. Por ejemplo, en la costa tenemos el ceviche, como ya lo has mencionado, y otros platos marinos más. Pero, por ejemplo, también en las montañas tenemos el cuy, ¿no? El cuy es el guinea pig, ¿no? Sí, el guinea pig, sí. ¿Ya? Y entonces el guinea pig, uno tiene que conocer un poquito el contexto histórico, ¿no? El guinea pig era lo que comían los incas, ¿no? En la época de los incas no existía pollo, no existía cerdo. Todos esos animales son importaciones de Europa, ¿no? Pero los españoles llevan a Perú. Entonces, antes de la llegada de los españoles no existían estos animales. No existía tampoco el caballo, ¿no? Entonces, lo que ahí había eran llamas, vicuñas, que también la gente los come en la actualidad. Y el cuy, ¿no? El guinea pig, que es el plato representativo de las montañas, ¿no? La selva también tiene diferentes platos representativos. Uno de los ingredientes básicos que se encuentra en muchos platos peruanos es el ají, el ají amarillo. El ají amarillo es un picante, ¿de acuerdo? Y siempre está presente en un plato. Los platos que, digamos, ahora son muy populares en Perú y en varias partes, pues son platos que, digamos, tienen un origen bastante proletario, ¿no? Digamos, estos platos fueron creaciones de las clases trabajadoras, de los esclavos, ¿no? De la raza negra que fue a Perú, ¿no? De las poblaciones asiáticas que también fueron a Perú mucho más adelante. Entonces, estos platos que la gente los comía por supervivencia, ¿no? Al final se han ido fusionando, han ido evolucionando y se han convertido en platos muy ricos, ¿no? Muy importantes y representativos de Perú, ¿no? Yo cuando vine a Londres hace unos ya más o menos 10 años había restaurantes peruanos, pero ahora hay muchos más, ¿no? Entonces creo que la comida peruana se ha vuelto muy popular, ¿no? Aquí y en otras partes de Europa, ¿no? Pero es interesante que esos platos que aquí en Londres a veces pueden costar mucho dinero, pues en Perú no son tan caros. Claro, claro, claro. Ahora que estamos hablando de la gastronomía peruana, me acuerdo que en Perú yo tomaba una bebida que se llamaba Inca-Cola. Inca-Cola. ¿Conocés ese Inca-Cola? Claro, la Inca-Cola es una, es un fizzy drink, ¿no? Sí, ¿no? Fizzy drink es un... Y es la, nosotros la llamamos gaseosa, ¿ya? A la Inca-Cola, a la Coca-Cola, a todas estas bebidas las llamamos gaseosa. Entonces la Inca-Cola es nuestra gaseosa nacional, ¿no? Sí, ¿no? Es una gaseosa de la que nos sentimos muy orgullosos porque cuando Coca-Cola empieza a expandirse, cuando Coca-Cola empieza a expandirse por la región, siempre terminaba conquistando el mercado de diferentes países. Y entonces en Perú, pues Coca-Cola tuvo, lo tuvo mucho más difícil, que los peruanos tenemos una relación muy cercana con Inca-Cola, ¿no? Entonces creo que al final Coca-Cola tuvo que comprar Inca-Cola, no recuerdo muy bien, sí, porque era la única forma de poder, digamos, competir, ¿no? Sí. Pero es una gaseosa que, si no me equivoco, el dueño o el que trajo la idea, creo que es, creo que fue un inglés o creo que fue un hijo de ingleses. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, entonces es una bebida que ya se ha quedado en Perú, forma parte de Perú y por lo general uno la, pues uno toma esa bebida con un ceviche, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí. Vaya, vaya mezcla, ¿no? Uf, jamás tomarías, jamás comerías un ceviche con Coca-Cola, jamás. Pero Inca-Cola sí, porque es diferente. Inca-Cola sí, porque es la bebida, es una bebida nacional, ¿ya? Es muy rica, cuando estoy en Perú la tomo, ¿no? Sí, tiene un sabor bastante fuerte, ¿no? Y el color también, ese amarillo. El color es amarillo, sí, sí. Ya. Inca-Cola sí, es la bebida nacional, ¿no? La gaseosa nacional. Sí, sí. No, a mí me gustó, me hizo gracia, porque, claro, tiene ese color tan llamativo, yo pensé, madre mía, ¿eso qué es? Pero, no, me gustó mucho. Y, bueno, aparte de las tradiciones culinarias, cada país también tiene sus tradiciones artísticas, o sea, la música, el baile, las películas, el arte, etc. ¿Hay algo en concreto que para ti es una tradición artística importante en Perú? Pues, hablando de bailes, cada región tiene su baile representativo, ¿no? Por ejemplo, en la costa tenemos la marinera, ¿ya? La marinera es un baile que, pues, cada región de la costa tiene su tipo de marinera. Hay una marinera del norte que es muy particular, ¿no? Después en Lima también existe, pero al final el término común para estas danzas se llama marinera, ¿no? Y la marinera, en realidad, es un cortejo entre un hombre y una mujer, ¿no? Y bailan, ¿no? Entonces, el hombre lleva un pañuelo y, en realidad, lo que uno ve cuando ellos están bailando es el cortejo, como el hombre intenta, digamos, pues, acercarse a la mujer, ¿no? Hay algunos tipos de marinera que lo hacen con caballo, entonces, el caballo también baila, el caballo también da unos pasos y es una cosa muy elegante, ¿sí? Y después, en la sierra tienes, pues, el baile de los Andes que es, o la música de los Andes que es el guayno. ¿Cómo se llama? Guayno. 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 Guayno, en realidad, es un zapateo, ¿no? Donde uno tiene que, pues, dar unos, ¿no? Zapatazos, ¿no?, en el suelo cuando baila, ¿no? Es un baile muy alegre, muy, muy alegre, muy alegre. La gente siempre, cuando está bailando eso, pues, sonríe, ¿no? Es una cosa que anima mucho a las fiestas. Hay que saber bailarlo también. Y después hay muchas otras danzas en la selva. pero sí, yo creo que la marinera el huayno son bailes muy representativos la música también por ejemplo en Perú tenemos una larga tradición de música criolla sobre todo en la costa y tenemos el día de la canción criolla que coincide con el Halloween entonces ahora pues en Perú se celebran ambas cosas hay gente que es mucho más tradicional y celebra el día de la canción criolla entonces se va a una peña a escuchar a artistas criollos hay gente que celebra el Halloween y hay gente que ha crecido entre ambas influencias y celebran ambas al mismo tiempo genial y después también un instrumento muy peruano es el cajón el cajón peruano el cajón peruano mucha gente piensa que viene de España pero en realidad es una creación es un instrumento musical de Perú que luego se incorporó al flamenco español cuando vino cuando fue a Perú hace unos años un artista flamenco muy importante entonces vio ese instrumento le gustó y lo incorporó a la música pero sí sí y entonces la música también es una es una manifestación cultural o multicultural en Perú cada digamos pueblo que ha ido a Perú ha puesto su granito de arena así como en la comida tienes la música afro peruana hay una población afrodescendiente en Perú y ellos también pues tienen una serie de bailes una serie de instrumentos musicales que han aportado a la música de Perú también luego tienes muchas muchas culturas que se han ido poco a poco formando han ido formando parte de lo que es Perú hoy día sí que Perú es un país súper artístico entonces tiene mucha variedad con la música las danzas etc a ver quizás uno de los personajes artísticos digamos más famosos del Perú es el autor Mario Vargas Llosa ¿tú eres un fan de su trabajo? sí soy un admirador creo que soy un un admirador de los tantos que tiene Vargas Llosa en Perú en América Latina y en España yo soy uno de ellos ¿no? Mario Vargas Llosa es digamos para muchos el padre el padre intelectual ¿no? de muchos de muchos peruanos ¿no? de muchos latinoamericanos es el en estos momentos es el el mejor escritor en lengua castellana ¿no? ganó un premio Nobel en literatura y para nosotros para los peruanos eso fue una una felicidad muy grande ¿no? porque nunca antes a diferencia de Inglaterra de países europeos que tienen muchos premios Nobel en diferentes ramas del conocimiento en Perú nunca nunca hemos tenido uno hasta que en 2010 pues recibimos la noticia de que a Vargas Llosa le dieron el premio Nobel y eso para los que lo hemos leído mucho fue también de alguna forma como un reconocimiento ¿no? que nos hizo muy felices a todos ¿no? que orgullo ¿no? sí 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 Vargas Llosa es digamos cuando le dieron el Nobel a él él dijo en una conferencia de prensa ¿no? que él era el Perú ¿no? que él representa el Perú y es verdad porque cuando uno lee sus novelas en sus novelas uno puede ver los problemas ¿no? que Perú tiene la la idiosintrasia cultural ¿no? y entonces yo creo que por esas razones también si uno quiere conocer Perú muy bien ¿no? cómo piensan los peruanos cuáles son las cosas buenas de los peruanos ¿no? cuáles son los problemas que pasan tiene que leer a Vargas Llosa ¿no? si eres un libro preferido pues es muy difícil porque hay muchos libros de Vargas Llosa que me gustan que los he releído pero creo que creo que un libro que vale la pena leer mucho es la primera novela que escribió él ¿no? una novela que se llama La ciudad y los perros ¿ya? que es prácticamente es una novela que cuenta su vida en cuenta la vida de ¿no? es una ficción pero esta novela cuenta la vida del personaje ¿no? que va a un colegio militar en Perú ¿no? que es lo que pasó con Mario Vargas Llosa ¿no? su padre lo envió a un colegio militar para reformarlo para según educarlo ¿no? y él en esta escuela militar pues no la pasa muy bien ve mucha desigualdad ¿no? conoce los problemas que tiene Perú ¿no? y luego él la convierte en una novela ¿no? una novela muy importante muy bien escrita pero Vargas Llosa tiene muchas ¿no? sobre todo las las novelas que escribió en su en su juventud ¿no? la de los años sesenta setenta son creo que muy importantes en su carrera ¿no? y hay otra que me gusta mucho que ya es mucho que viene mucho después pero también es una de mis preferidas se llama Travesuras de la Niña Mala ¡ah! yo no leí este verano es una novela que te puede hacer llorar si te gusta la literatura te conmueve ¿no? es como una especie de Madame Bovary ¿no? al estilo Vargas Llosa él dice que es un tributo a Madame Bovary ¿no? es una novela fascinante fascinante es una novela que te hace viajar por todo el mundo porque eso ¿no? ocurre en Lima y luego se traslada a París y luego se traslada a Londres y luego se traslada a Madrid pero con viajes a... está en Tokio también ¿no? una parte está en Tokio Tokio sí 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 a mí me encantó es una historia no sé que tiene un montón de cosas diferentes que están suscribiendo a los personajes y yo es que me estaba flipando porque cada capítulo algo diferente basta yo pensé oh my god ¿qué va a pasar? claro es una novela que está muy bien escrita es una de mis novelas preferidas 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 sí me gusta mucho esa novela la he leído algunas veces ¿no? y sí es muy interesante sí 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 muy interesante muy emocionante también ¿no? tiene las emociones como uff sí es una novela que te permite conocer la historia de Europa de Perú desde el año 50 del siglo pasado hasta más o menos el año 90 ¿no? sí de una manera muy sin que te des cuenta ¿no? porque en realidad la historia es la historia de dos chicos ¿no? de una pareja ¿no? una pareja que no que está junta y que luego se separa que luego vuelve y el contexto el contexto político el contexto cultural el contexto artístico sí es ¿no? los otros detalles que están en la novela ¿no? que para mí son los mejores sí a mí me gustó mucho porque por ejemplo están en Londres en los años 60 creo en claro en el Swing in London de los 60 ¿no? eso sí a mí me gustó mucho sí sí bueno para acabar entonces Frank ahora que estás viviendo aquí en Londres ¿hay algo del Perú que te echa de menos? pues aparte de mi familia y de amigos uno de los lugares que yo siempre echo de menos de Perú es el mar el mar el pacífico ¿no? porque cuando uno está en Lima pues si uno se va a los distritos del sur distritos como Miraflores Barranco que es un distrito muy bohemio pues uno puede estar muy cerca del malecón y poder ver el mar ¿no? el mar desde arriba o puedes incluso bajar y caminar por la orilla del mar eso es algo que yo hacía mucho cuando vivía en Perú y cuando voy a Perú pues me gusta hacerlo me gusta mirar el mar ya sea en la mañana en la tarde en la noche sentarme a tomar un café y ver el mar es algo que aquí en Londres no se puede hacer ¿no? bueno no es tanto no tenemos el támesis pero tenemos el támesis que no está mal pero por obvias razones por haber vivido ahí o sea el el mar del pacífico me despierta emociones que ningún otro país ningún otro lugar ningún otro mar me despierta entonces cada vez que estoy ahí en el digamos en el malecón es como estar es como ser el capitán de un barco ¿no? el capital cuando se para en el barco y ve el mar alrededor puede ver ¿no? yo me siento algo así ¿no? sí el mar es lo mejor que que en lo personal ¿no? sí qué bien bueno pues muchísimas gracias Frank yo creo que hemos aprendido un montón de cosas hoy sobre Perú su cultura sus paisajes su historia su comida sus tradiciones así que muchísimas gracias no, no gracias a ti un placer de un placer de un placer de un placer de un placer